Hola, esta es la asignatura Discurso de la Pintura, que es una asignatura de tercero. Vamos a ir entrando. Es una asignatura donde los estudiantes se encuentran ante el desafío de buscar y de encontrar un modo de expresarse a nivel personal en la pintura, cosa que por primera vez van a empezar a hacer proyectos artísticos personales, reflexionar sobre sus propios intereses y sobre los materiales y las técnicas que resultan más adecuados para lo que ellos quieren hacer. Por eso los trabajos que se hacen son muy diversos y se adaptan a la idea y a la personalidad de cada uno de los clientes. Esta asignatura está trabajando con pintas planas, ha usado un formato enorme porque está queriendo darle mucha importancia visual a objetos que son para ella muy importantes, que forman parte de su vida más cotidiana y más sencilla. Como veis, hay cosas completamente diferentes. Por ejemplo, estas estudiantes que están trabajando ya, les ha interesado mucho siempre el tema del azulete. Y también el paso del tiempo. Y ahora mismo, por ejemplo, está haciendo una obra de gran formato en la que la fuente es una excusa para hacer despertar los sentidos del espectador y llevando a esa sensación a esa sensación del mundo esfímero, de lo que pasa y ya no vuelve, ¿no? Sí, pues siempre me ha llamado la atención los azulesos y veo una manera también de clasmar una manera diferente, una cosa que ya es arte, hacerla aún más arte a través de la pintura, que para mí es lo que me ha pasado. Bueno, yo para mi proyecto quería tratar algo más personal. En vez de tratar algunos temas sociales o políticos o tal, quería irlo tratando desde un punto muy nostálgico, que en mi caso quería hacer una serie de cuadros que traten sobre momentos cotidianos de mi vida y tratarlos como de una forma muy divertida, como este es el caso de yo con mi perro y básicamente voy a hacerlo con un sentido narrativo de voy a dibujar una escena principal que me estaba pegando con la metodología y luego le voy a ir añadiendo pequeñitas escenas con mi perro, abrazándolo o durmiendo, lo que sea. Y básicamente quiero evocar la sensación esa de que como había nostalgia cuando abres un álbum de fotos y te da por dentro esa sensación de, no sé, de nostalgia. Y eso, a mí me gusta mucho, como ha dicho Carmen, el rollo de, o de animación e ilustración. Y en vez de hacer, contar una historia en varias imágenes, voy a concentrar una sol, con varias imágenes pequeñitas, para que tenga una visión más global y a la vez te tengas que acercar al cuadro para ver mejor las pequeñas especies. Bueno, pues yo estoy haciendo una obra mucho más atrás. Mi proyecto se basa en contar la historia de mujeres que han sufrido alguna especie de acoso sexual. Y, básicamente, lo estoy contando mediante pistas de audio que las estoy traspasando a la pintura. Para mí, pues que no se ve las líneas porque están mascaras. Pero, básicamente, pues la línea de álbum y el ritmo de pintura, pues, va a simulizar la agresividad y la violencia, la que se impone. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas veces se produce también un tránsito entre la plástica y la mancha muy difuso. Y de los estudiantes de aquí también aprovechan para ensayar. Se sienten más seguros trabajando con la línea y cómo llevar eso al mundo de la plástica. Gracias. 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 Gracias.